Y si señor, seguimos acá en Cumbia y hay algo más la previa de Cori Megadiscos Los prometidos deuda están los chicos del grupo Sombras con nosotros obviamente acá Esta noche los chicos se van a estar presentando en la peña La Muldeña Ahí de los hermanos Apasa obviamente con la organización de ellos Desde Salta por primera vez ahí en la peña se presenta en el Bagual Prieto con el Cuello de Gautín Burgos Desde Jujuy llega el grupo May Mará, desde Santiago del Estero los Rondán y su violín Además la cumbia arranca a la una de la mañana con los lirios colombianos Y la gran presencia festejando sus 30 años con la música del grupo Sombras Todo esto en Juan Domingo Perón 1281 Capital Si no tenés tu entrada todavía te queda tiempo para conseguirla El bono contribución anticipado sale 30 pesos Acordate que vas a tener empanadas, sándwiches, bebidas, todo el ideal Un buen vinito, una buena cerveza para combatir el calor que hoy no es tanto Por su vez ha sido ayer, antes de ayer la peña hubiese estado tremendo con el calor Que hizo hoy un poquito más baja la temperatura Juan Bautista Alberti 802 O al teléfono 49040885 Anima esta fiesta El popular Santucho no falte Tenemos para regalar entradas Hoy para ir a ver el grupo Sombras Pero antes le voy a dar la bienvenida a los chicos Están en la radio de la integración En la previa de Cori en Cumbia y algo más Los chicos del grupo Sombras Le damos la bienvenida a Lucas, cantante del grupo Y a el señor Marcelo Zapana, hijo de Juan Zapana Y además integrando el grupo, haciendo coros, haciendo congas Es así, ¿no? Le doy la bienvenida a los dos El que quiera primero saludar a la gente, dale Bueno, muy buenas tardes a toda la gente de Cori Muchísimas gracias Eugenio por la cobertura La verdad que estamos muy contentos Después de tanto trabajo Como decíamos antes de salir al aire Lo que es por Bolivia, Perú Un poquito de la frontera de Chile También sobre el norte Estuvimos bajando, estuvimos en el norte argentino Y ahora estamos acá en Buenos Aires Ya preparados para lo que va a ser esta noche, ¿no? Trabajando en la Peña Y después también vamos a estar trabajando en la Casona Y en Picaflor esta noche Así que tenemos mucho trabajo Mucho trabajo para el grupo Sombras Que no está tan seguido en Buenos Aires Vamos a contarle un poco a la gente Dirán, ¿por qué tan poquito el grupo Sombras Acá en la zona de Buenos Aires y Capital? Hay un motivo Y acá nuestro amigo que le damos la bienvenida Marcelo Zapana Nos va a decir ¿Por qué está tan poco tiempo el grupo Sombras En esta zona de Capital y Gran Buenos Aires? Buenas tardes, Peño Buenas tardes a todos los oyentes Y bueno Como miembro suena Mi nombre es Marcelo Zapana Toco las calles y hago voces Digamos, aparte soy el hijo del creado, ¿no? Del creado, exacto Ahora les mando un saludo Porque está descansando en este momento Para esta noche Te viene la gran noche Obviamente Como plato fuerte La Peña de la Moltenia Donde van a arrancar Haciendo el primer show De los tres que tienen ¿O hay algo más por ahí? Son esos tres shows ¿No? Para esta noche de Sombras Sí, esta noche tenemos tres Y mañana tenemos una ¿Mañana por dónde están? A ver si los puedo ir a ver Porque la verdad que tengo muchas ganas De ver a Sombras Pero hoy se me complica Por el tema de Cori Pero quisiera ver a Sombras ¿Mañana por dónde van a estar? Para la gente también Y mañana Ahora dentro de un cantista Me tiene que mandar un mensaje De representante de Vidal Ceballos Te paso Le mando un saludo Saludos para él Gracias por haber acordado esta entrevista Sí Exactamente Y bueno Y te comento La pregunta que me hiciste Te comento bueno Que el grupo Sombras Tiene una trayectoria No solamente a nivel nacional Ni internacional Y por eso Digamos Nos contratan afuera Nos contratan afuera Y por un Digamos Por un Los contratos son muy Muy elevados Los números Y es imposible rechazarlo Es imposible rechazar Es otra cifra Que se maneja Va con otros Exactamente Y bueno Vamos Y nos contratan Y vamos Yo tuve la suerte Te comento Tuve la suerte De pisar España Italia Y la verdad Que es hermoso El calor Que nos brinda La gente de Italia No solamente Los italianos Los españoles Sino de otros países También los latinos Que se conoce Urbano Argentino Boliviano Uruguayo Es lindo La verdad Que es muy lindo Seguro Y la gente de allá Sigue recordando Lo que es el grupo Sombras No por un cantante Quizás Lo que fue en su momento Daniel Agostini Hernán Rodríguez Jorge Ávila Antonio Reyes Sino que el nombre Del grupo Sombras En sí A pesar de que hubo Tantos cambios de cantante Lo que sigue de gente Es el grupo Sombras Como nombre Sino como un cantante